Hola, tengo que decir una cosa muy tocha, o sea, lo que vais a ver ahora es épico, pero se me ha quedado algo por comprar, o sea, un pez que realmente, no sé si traerlo aquí porque es que es una bestia, o sea, es enorme Si queréis que vaya a por ese pez que, a lo mejor me tengo que comprar hasta otro acuario porque literal es enorme, es enorme Si queréis que vaya a por ese pez, dejad en este vídeo 100.000 likes en menos de 24 horas y que todo el mundo se suscriba al canal y sobre todo dejad like por la bella Julieta, ahora sabréis que es Creo que es bastante épico Ahora sí, dentro vídeo Hey yo, what's up bro? Vale, estamos aquí, la verdad es que hace mucho calor, mentira, hace 5 grados y tengo mucho frío Vosotros solo me estáis viendo de aquí hacia arriba, pero de aquí hacia abajo me estoy desnudando Y efectivamente, tío, parece que hoy hay vídeo de pecera, hermano, mentira La cosa es que me siento un pez Me siento un pez de suelo, amigos Tío de pecera, hoy, sí, hay tiburones, está la bella Julieta y hay un montón más de cosas que quiero que veáis y por cierto, un manito al invierno Me estáis haciendo mal, tío La p*** de un cacahueta, pero bueno, Dios mío Me siento un pez Vámonos, vámonos Ya sabéis que me siento totalmente un pezcaboy un pescadito pues tengo mi coleta y parezco como la aleta de un tiburón pero atentos ahora os voy a enseñar todos los pedecillos que mirad como se están ahí poco a poco estoy tratando voy a decir que coger la temperatura y todo eso mientras tanto, cuando un tiburón te ataca pasa tu primer ¡Bro! ¡Nunca te metas con un tiburón, tío! ¡Dios! ¡Ha vuelto la coletilla! ¡Te ha gustado la coletilla de la viralidad! ¿Te acuerdas la de la viralidad? ¡Dios! Es verdad, pero ahora está mucho más larga que la otra vez, creo Yo me la imagino súper guapa y creo que tengo un pelo por aquí suelto Tiene como un poquillo aquí y un pelo suelto Para pillar un poco la señal Wi-Fi que está un poco mal en esta casa Bueno, ya está, listo Solo quería ir con pescado para atacar a ti Esto ya se queda por aquí, ¿no? No, ahora te lo he recogido Gracias Sabéis que tengo ahora mismo un beta y tengo un guppy pequeñito pero eso lo tengo que sacar uno para la pecera de shoot y otro para la pecera de shoot Básicamente porque el beta pelearía con uno de los depredadores que he traído que son épicos Cera de depredadores que se llevan muy bien entre todos porque a mí no me gusta la violencia y mis peces no van a ser agresivos ni cuidados en violencia Los quiero Les daré amor Toma uno What you love Every day Os voy a decir lo que he comprado Antes de nada He comprado plantas naturales Básicamente pues como es un ecosistema creado por mí se sienta lo más en la naturaleza posible Y un cartel de Slippery When wet Slippery Nasswin Henry La canción Imputida Bro, de taiga Slippery Nasswin Henry Bueno No puedo ponerla Mirad que bonitas Están preciosas Vale, un momento Eh, eh, eh Oh Así que tenías una planta paracaidista Me han dicho que con meterla y ponerla así un poquito enterrada valdría ya Quería un lugar donde Pues sí, chicos Es una planta paracaidista En fin Una variedad única e inigualable Quería en plan como plantas para que realmente los peces se sintieran súper cómodos Vamos Oh, mola un montón Así mola mucho Mola mucho, tío Tienen como la zona volcánica y la zona paracaidista Queda otra más pero la otra ya no es natural A ver Esto lo puedo poner aquí mismo Esto me recuerda un poco a Harry Potter No sé si lo habéis visto Pues eso, recordará Si no lo habéis visto pues no recuerda Cuarta película Cuando se meten en el lago este donde están las sirenas Hay como unas algas súper grandes Me ha recordado muchísimo Y efectivamente me he comprado como algas de esas ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes la que te digo? Que va con la franque Más o menos Estas son las que van al fondo porque son épicas Mira, mira, mira Ahí está Son faques La meto así mismo, ¿no? Sí ¿Cómo lo es? Oh, queda guay Así tapo el filtro también Que era un poco feo Yo, pues, ha quedado chida, ¿eh? ¿Ha quedado bien épicas? Oh, qué bonita Dios Vale, vale, vale Espera 3, 2, 1 Plano épico Ya he visto O sea, sí, sí Voy a hacer un plano cada vez que le meto una cosa Por ejemplo Plano épico Y ahora sí ha llegado el momento de Bueno, quédate ahí Ahora salgo De echar a nuestros pecesuelos Mirad esto O sea, es un pez banjo, ¿vale? Se llama pez banjo He comprado 4 ¿Por qué? Porque son limpiafondos Pero son limpiafondos especiales ¿Y por qué son especiales? Lo vais a ver ahora O sea, es nada más tirarlo Se esconde en este tipo de arena O sea, no se puede meter en otro tipo de arena Son en este Y pues me hace mucha ilusión ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay ahora mismo? ¿Cuatro? ¿Pero cuatro? Sí Dios Mira de eso Mira de eso A ver que hay Cinco, cuatro En principio tienen que hacerse la pecero O sea, tienen en cuenta Que han estado en la bolsa Viniendo hacia aquí y tal Te enseñan la tienda Y si le echas una pastillita Una sola pastillita Para peces carnívoros Salen de debajo de la tierra Y se la comen O sea, brutal Se meten como en esa tierra Y salen para comer Pero ahora mismo estarán un poquito inactivos Miradlo, miradlo Miradlo que chico Miradlo que chico Estos peces A lo mejor de aquí a una hora Son invisibles Están debajo de la tierra ¡PAP! Desaparecieron Pero ahora sí Viene lo épico Aquí vienen mis dos pequeños O sea, son Efectivamente O sea, es que miradlo O sea, lo voy a soltar ya Lo voy a soltar ya Ya están aclimatados Y es momento de que sean felices Con su nueva vida ¿Están ahí? Ahí están ¡Oh! ¡Oh! ¡Son preciosos! ¡Son preciosos! ¡Dios! Mis dos tiburoncillos ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Dios! O sea, tengo mucha... No lo veis Y hoy entra mucha ganas de cuidarlo O mimarlo Para el resto de la vida Y también dos tiburoncillos Me gustaría que me dijerais ahí Por los comentarios Dos nombres para ellos Y ahora sí Voy a decirlo O sea, esta pecera No voy a meter mucho más peces Simplemente es una pecera de predadores Que todos pueden vivir Bastante felices Sin atacarse Y sin hacerse nada Pero efectivamente Queda la bella Julieta ¿Qué quieres la bella Julieta? Chicos, venid a ver ¡Aquí tenemos a la bella Julieta! ¡Mirad qué chico! ¡Qué bueno! ¿Por qué la llamo Julieta? Pues es un nombre que me gusta Y es el pez más... Bueno, no sé Es que es mi pez favorito ¿Sabes? En plan, no mi pez favorito Pero mirad, mirad, mirad Mirad qué bonito Ahí está ¿Dónde estás, Julieta? Aquí, mirad ¡Mirad, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué color, eh! Tío, quiero cuidar las muertes, tío Me encantan los peces Tío, mira, mira Qué preciosos son Es que es una pecera de predadores Que entre ellos No va a haber ningún tipo de problema Y es que tenía muchísima ilusión O sea, aquí ya no entran más peces Son dos tiburones La bella Julieta Que yo sé que a todo el mundo le gusta Mirad, mirad Julieta, Julieta ¡Qué bueno eres, hombre! Buena, ¿no? Sí, buena Es que no sé si embro macho Pero le he puesto Julieta Pero bueno Bueno, se puede llamar Julio a las malas Julius Julius o Julieta No sé, uno o los dos La cosa es que, o sea, no sé Quiero cuidarlos a muerte Y mirad, qué bueno, qué bueno Aunque sí, me han dicho Importante Me han dado una comida Para darle a este En plan, que le puedo dar así Con la mano y tal Pero justo, Julieta Tiene dientes Sí, o sea, Julieta tiene dientes ¿Vale? Me puede pegar un pequeño bocadito Pero ¿Cómo va a morder Me sigue tan chica? Sí, sí, sí Que muerde Me ha dicho que muerde, eh Aparte, he comprado ya comida Para los carnívoros Que he comprado tanto esto Que son una especie de pastillitas Para ellos Que será uno por cada uno Más o menos Y si se quedan al fondo Pues hay que limpiarlo siempre Así que echaré pues Más o menos eso Uno por cada uno grande Y una para compartir entre todos Aparte, le he comprado Larvas de mosquitos Que en otro vídeo Pues simplemente empezar el vídeo Y diré Oh, mira chicos Quiero alimentar a los tiburones Y lo echaré aquí ¿Te imaginas que se me queda enganchado? No es posible, no es posible Hombre, ¿Cómo posible, eh? Sí Vale, vale Oye, oye Ha visto, va para arriba Vale, pero Ese no tiene dientes Creo Es posible que hoy no coman Básicamente por el estrés que han tenido Se tienen que Pues estar a gusto Sentirse chill Voy a echar ya La pastillita Mirad, mirad, mirad Una por ahí Otra por ahí Otra por ahí Y posiblemente salgan los de debajo de tierra Súper rápido O sea, flipa Cuando salgan, o sea Taran un poco, ¿vale? Huelen la comida Y cuando la huelen ¡Ay! ¡Oh, míralo! Mira qué huele la bella julie Mira la julie Cómo muerde No, cómo come No, no, no Tío Ala, adiós Dios Dios como chupa Dios como chupa Cómo se puede meter algo tan grande en la boca Y ya está Y ya está Y ya está Pues tan chulo los peces ¿Eh? ¿Lo ganan? No No ganan Ahora sí Ha llegado el momento Como tiburón que estoy Vamos a hacer un montaje Épico De la mega pecera ¡Puuh! 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 Ese, parecía mi cabeza, pero en realidad estoy aquí En fin, la cosa es que cuidaré a muerte de la bella Y checa, y buena, jolita Miradlo todo, es que está ahí chico Tenía mucha ganas de tener una pecera, tenía mucha ganas de cuidar pececillos Y de tocarlos, bueno, tocarlos no tanto Porque esto no se pueden tocar tanto Pero miradlo, miradlo que bueno, nos toca a través del cristal Y me gusta, me gusta Espero que os haya gustado el vídeo, pues ya sabéis Pues ya tengo una pecerita y de... ¡Oh! ¿Va a ser la otra del canal? De hecho voy a dejar la pecera Mientras se mueven los pececillos así Y podéis pinchar en un vídeo u otro Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo No te olvides de suscribirte al canal O sea, pincha el botón de suscribirte, es gratis Y verás un montón de vídeos cada semana ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!